¿Qué es lo que se llama el tiempo? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? ¿Qué es lo que se llama el tiempo de contar? No, lo que sí genero es estar en el lugar exacto para que ocurra lo exacto. Es muy importante, te agradezco esa pregunta. Porque no es que uno altera la realidad externa. Uno sincroniza, esa palabra es clave, para estar en el lugar exacto donde ocurre lo exacto. Cristo dice una palabra que los latinos después tradujeron como pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que te separa de la divinidad. Cristo jamás conoció la palabra pecado, ni ninguna parecida. Cristo hablaba de amartía. Lo que se traduce como pecado es la amartía. ¿Y qué es la amartía? No ponerle suficiente impulso a lo que haces. ¡Guau! Mirá lo que es el pecado. La otra versión de amartía es desdiar. No te saco. Yo te saco. Algo pasó. Cuando hablé del desvío, aparecieron los ruidos. Cuando hablé de la amartía, aparecieron. ¿Ves? Es el universo del pago. En cada caso que encuentras su palabra generándolo. Pero te das cuenta que en toda la entrevista no había ocurrido y ocurrió cuando hablé de lo que desvía, de lo que hace ruido, podemos decirlo en términos actuales. Increíble. Paso número 10 es el resultado. Claro. La realización quizás, a lo mejor. Sí, el resultado. De todo lo que has aprendido. ¿Y qué has aprendido, por ejemplo, esta noche? ¿Qué has aprendido, Manuela, viniendo aquí a la calle, acompañando a José Luis? Pues la verdad es que es volver a recordar todo lo que JL continuamente en los plenarios y en lo que hacemos supervisión. Pues nuevamente nos vuelve a recordar que tenemos que estar ahí presentes. Sobre todo lo que para mí que ubica y entiendo que es imprescindible es la aplicación. Eso es lo que te lleva a entender y comprender la enseñanza sin aplicación. Lógicamente es como otra enseñanza. Coges un libro, lo estudias y estás. Pero yo entiendo que es la aplicación absoluta lo que te lleva a esa realización. De hecho, hoy aquí estás generando un paso 10. Tú y quienes lograron entrar. Porque se supone que no podían, que no sabían. Esto es generar realidad propia, generar paso 10. O sea, no te hace falta ir a la teoría ni nada. Aquí tu presencia testimonial aquí es realización de paso 10. Porque han generado una realidad que querían. Tuvieron que conseguir, desde encontrarse, conseguir los horarios, la dirección de la radio, que los dejen entrar en la guardia. Y aquí están. Esto es paso 10. Que se supone que no se podía. Sí, efectivamente. Es curioso, José Luis, lo que acabas de decir. Porque está prohibido que... ¡No! Sí, está prohibido. ¡No, no, no! A la radio... Los musulmanes dicen, los musulmanes dicen, nadie le dice al mago lo que se puede y lo que no se puede. Aquí lo hemos logrado. Frase que también le escuché a los yamanes. Sí, sí, a partir de cierto, ahora la emisora clave se cierra y solamente entran, pues, los... ¡Qué barro! ¡Qué barro! Con lo cual, habéis conseguido ahí magia. Me expliqué en una supervisión, los mismos técnicos lo dijeron, ni ellos lo podían entender. Ocurrió una cosa... ¿Por qué? Porque en algo algunos de ustedes movieron la cuestión. ¿Me entienden? Mira, dije esto, resolvió. Ahora está entrando una ventanita en negro y yo tengo las llamadas cerradas. Entendeme que es inexplicable. Pará, 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 pará. ¿Cómo hago para mostrártelo? A ver, mira, hagamos rápido. Mira, mira, no toqué la pantalla, no toqué un carajo, agárrate el teléfono. Voy a hacer así porque quiero que me entiendas lo que te digo, mira. Te lo voy a mostrar así. Es increíble lo que ocurrió. No, no, saca el sonido, por favor. Es increíble lo que sucedió. Podés no molestar, muchas gracias. Si entra y molesta, esto lo ha pasado desde el Yoda, nada. Miren, por favor, miren esto. Es increíble. Yo estaba nombrando que, cuando se abrió la ventanita, pero milagrosamente cuando tiraron algunas respuestas, se produjo que lo técnico se puso a favor, ¿se acuerdan? Estaba nombrando eso y ahí se... O sea, cuando puse la mente en eso, cuando pusimos la mente en eso, eso se produjo acá también. Pero mira esto. Quiero que lo entiendas porque la verdad que esto te lo escriben en un uparillad, en una biblia y decís, mirá, colo. Bueno, es un miráculo cibernetico. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué dice el botón azul? A ver si lo llegás a leer. El botón azul dice abrir llamada. Quiere decir, está cerrada la llamada. No tendría que haber podido entrar esa llamada. Que por otro lado es lo que les estoy diciendo para la charla. Escuchen bien los técnicos. ¿Ves que es lo que te digo? Que ustedes creen que está cerrado el chat, que está cerrada la llamada y hay gente que puede entrar. ¿Me entendieron lo que dije? Todo. Que tu yo no te permita que cuando vos querés usar tu energía sexual, el yo te lleve a lo que cree que es usar la energía sexual. Seducir en un sentido de histeriquear con el jefe, con las compañeras, el tipo que se pone dominante porque así iba a tener... No, no, no. Eso es lo que el yo hace con la sexualidad. Y vos tenés que usar tu sexualidad, pero igual que cualquier otra cuestión que aprendiste ayer, bajo un sadhana para que... Para bailar ya respecto del yo, para desapegarlo de lo que el yo lo quiere pegar. Creo que está buenísimo. Ubicado esto, digo, hay muchísima gente por internet y necesitamos estar seguros de que reciben viento. Si no, que sepan que queda grabado y que lo pueden luchar. O sea, porque todo lo que viene ahora es muy peligroso, entre otras cosas. Yo no entro muy por ahí, pero la sexualidad sabemos que entre otras cosas es peligrosa. Entonces, si se corta alguna parte o algo, asegurémonos de que lo tengan posibilitado de ver y de escuchar. Bueno. Abramos la puerta. Ubicamos entonces... La foto que hay de abriendo la puerta es Tommy. Abriendo la puerta de cuando nació Lucio. Esa foto, si es la que yo creo, porque no tengo foto de Lucio abriendo una puerta. Hay una foto de Tommy, chiquitito, abriendo una puerta con flores alrededor. Esa es el momento en que Tommy por primera vez iba a ver a Lucio porque entraba a la habitación donde... O sea, dar a luz, sexualidad... Uy, Dios. Bueno, esto fue todo. Señales. Gracias. 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 Gracias.